hola bienvenidos a cocina para diabéticos dulces y salados mi nombre es sergio y hoy tengo una receta nueva rica como siempre recetas una receta dulce para ustedes que gustan dulceros y no miran las recetas saladas solamente miran las recetas dulces así que bueno vamos a hacer una dulce que voy a seguir este mancreando hoy voy a hacer un flan casero de dulce de leche así que quédense a verlo hasta el final porque tiene algunos pasos que si no lo hacen les va a salir mal desde ya les digo ya no traten de no de saltarse algún paso o de hacerlo distinto porque le va a salir mal así que gente vamos a tratar de hacerlo corto al vídeo y no vamos a ver los vídeos cortos así que no crean en esta promesa vamos a hacer este plan de dulce de leche vamos a empezar acá dentro de este bowl tengo 180 gramos de dulce de leche de dulce de leche para diabéticos y aquí arriba les va a salir en cualquier momento les va a salir el link para tener este dulce de leche si lo tengo tenemos el dulce de leche para diabéticos pasa una ambulancia bueno gente que más le vamos a agregar a esto acá tengo medio litro de leche descremada tibia bastante bastante caliente y porque la vamos a usar caliente para que se diluya bien este nuestro 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 dulce si porque si no para que no quede en este grumo y vamos a tratar de que si lo hacen con leche fría les va a tardar muchísimo le van a quedar el grumo de dulce de leche así que calientenla porque no les hace nada que este caliente si ven que en un ratito miren ya está ya tengo el dulce de leche totalmente diluido en la leche como que le vamos a agregar a esto acá tengo cuatro sobrecitos de este bien esto es a gusto gente después hay que probar bien si este si no les quisieron tener un poquitito más de de la stevia y tengo vainilla que le vamos a echar un chorrito como siempre esto es también a gusto es una cucharada o dos a mí me gusta bien avainillado así que le pongo bastante acá tengo que le vamos a agregar ahora que se podría haber agregado antes de poner la leche es mucho mejor agregar agregarlo antes de ponerle la leche al dulce de leche por para que no se formen grumos porque si ahora se puede formar grumos 40 gramos de harina de salvado de avena recuerden que la harina de salvado de avena la pueden encontrar como harina de fibra de avena si estamos o sea yo le damos fibra de avena porque en algunos algunos que lo compran en otros países lo compran como fibra de avena y el salvado de avena como el lado yo yo compro el salvado de avena y lo paso por un molinillo de café y entonces me queda así de fino un polvillo el cual vamos a mezclar mezclar en esta en esta mezcla gente hay que ponerle esta avena saben por qué porque como nosotros no podemos usar ningún tipo de maicena porque vuelvo a repetir porque es una pregunta que me hacen continuamente si por si los días y le puedo en vez de ponerle tal cosa le puedo poner este maicena o no gente los diabéticos no pueden consumir de ninguna manera más sena si no se puede otra cosa que tampoco pueden consumir los diabéticos que me estoy acordando ahora de que siempre preguntan todo el tiempo que preguntan no se puede consumir nada de que diga previamente el nombre de azúcar aunque sea aunque digan que es dietética light lo que sea cualquier cosa que tengo antes el nombre azúcar no se puede está también tampoco se puede consumir cosas que me preguntan muchísimo la algarroba la algarroba es un veneno la garroba es es malísimo no se puede consumir muchas muchas versiones de estos flanes y de estos postres vienen endulzado también con dátiles el cátiz está desgraciadamente a pesar de que es una cosa muy rica el dátil está totalmente prohibido para consumir no se puede consumir dátil si sos diabético olvídate de que el táctil existe en el mundo desgraciadamente dado que es una fruta muy rica que tengo acá cinco huevos grandes sí vamos a lo que quiero es quitarle el líne lo vamos a desligar un poquito esto es más simple es súper fácil si tenés el dulce de leche genial como si quisieran hacerlo de chocolate con chocolate le pueden agregar a ahora en este momento al huevo le pueden agregar una cucharada de chocolate cacao 100% amargo por favor no nos en 85 y 95 y 75 no los diabéticos solamente podemos usar 100% amargos y 100% amargos sin agregado de azúcar bueno cuando sólo tenemos así que está bien desligado vamos a hacer algo que mucha gente no costumbra hacer pero en la diferencia entre que tenga gusto huevo y que no tenga gusto huevo acá tengo el otro preparado que ya hemos hecho de la leche y el dulce de leche y le vamos a agregar los 5 huevos enteros y se lo vamos a pasar por un talizador o por yo tengo un colador ¿por qué hago esto? porque le quiero sacar toda la película que tiene la yema de huevo lo que le da gusto a huevo a los flanes o a los preparados es justamente esa película por lo tanto si lo pasamos por un morador como este tratemos de moverlo un poquito pero no mucho porque tampoco quiero que pase esa película miren lo que queda arriba ves bien esto es la película que no que le da un sabor a huevo fuerte si no te molesta el sabor a huevo fuerte y te gusta dejarla dejárselo directamente y no hagas este paso pero a mí yo prefiero quitarle como más un poquito más de de forma suave y aparte que quede absolutamente delicado porque tenemos sabores delicados gente me olvidé de decirles algo hablando y hablando y hablando me olvidé de decirles si no les gustara la cantidad de dulce si les pareciera que les va a quedar poco tienen que probarlo ahora que ya tiene el huevo no lo pueden probar lo tienen que probar antes antes de mezclarlo para que antes de ponerle huevo si les parece que le falta de más pueden agregarle uno o dos sobrecitos más si eso es un caso recién bueno una vez que lo tienen totalmente mezclado así vamos a pasar vamos a ponerlo en el molde y lo cuento hay una manera de hacer caramelo que yo no lo voy a hacer en este momento yo lo voy a hacer a la tradicional sin caramelo sin nada y si pueden conseguir el híctor o xilitol recuerden voy a volver a repetir el híctor o xilitol van a poner la cantidad como si fueran a usar azúcar normal van a poner esa cantidad en una en una budinera y la van a poner a hacer caramelo se hace con el híctor y el xilitol se hace exactamente igual el caramelo queda exactamente igual queda dorado y después lo tienen que pasar por el borde del abudinero y dejarlo que se enfríe para después ponerle el relleno como yo eso no lo tengo vamos a hacer el otro paso así que voy a hacer un pequeño corte bueno aquí tengo ya la mezcla lista y acá tengo otras fuentes ustedes pueden usar la fuente que quieran que sean de pires o pueden usar este pueden usar también siliconas eso eso es igual si lo que lo que tengo ahora es una fuente de 12 por 9 creo que es esto no perdón 18 por 9 y es bastante alta no sé no lo es el alto bueno después en cualquier cosa pregúnteme y se los paso después de la altura de la manera que es la fuente que siempre uso gente que voy a hacer con esto le voy a poner un poquitito de aceite de coco si no tenés aceite de coco puedes usar aceite neutro de girasol de soja y lo vamos a bañar bien con ese aceite para que tratar de que no se nos pegue en lo menos posible el flan así que bueno lo voy a pasar este el aceite ahora y vamos a pasarle bien con un pincelito un papel tisú lo vamos a pasar lo vamos a pasar bien lo vamos a a esparcir bien al aceite alrededor un poquitito no es una cuestión de que le pongan medio litro de aceite es un poquito nada más todo alrededor así y los cuento tengo el horno precalentándose de 180 grados así y le vamos a poner toda nuestra mezcla adentro así se nos acentó un poquitito simplemente lo podemos remover y lo ponen todo aquí estamos toda la mezcla adentro y a esto le vamos a poner por encima un papel metalizado lo vamos a cubrir bien con el papel metalizado esto es para que el agua que le voy a poner ahora este no me entre dentro del flan y sobre todo para que el flan no haga una costra encima que a veces queda como medio desagradable esa costra dura que queda arriba no es muy agradable y le vamos a poner a esta fuente un centímetro de agua más o menos yo acá tengo agua si quieren esto este paso lo pueden hacer directamente dentro del horno para que no tengan problemas después cuando lo lleven al horno se les mueva y se les empieza a caer agua para todos lados lo pueden hacer estando ya en el horno yo lo hago acá para que ustedes lo vean simplemente por lo tanto este flan está hecho a baño como es la barra de pita en todo baño maría no baño de maría baño de maría no porque maría la señora maría que vive acá muy cerca no me quiere prestar el baño entonces lo hacemos en baño maría que es como se dice como se tiene que hablar bien aparte de comer bien se tiene que hablar bien gente vamos con este flan al horno aproximadamente 50 minutos después sacamos pinchamos con un palillo con un cuchillito si sale limpio ya está ya está hecho si lo ven que se mueve todavía no puede tardar unos 10 minutos más así que no se hagan problema lo vamos a llevar al horno cuando termine lo vemos y le digo cuántos carbohidratos tiene cuándo pueden comer cómo sale y todo lo que necesitan saber así que yo me voy al horno nos vemos dentro de un rato bueno ya lo saqué del horno estuvo una hora en el horno ahora lo dejé enfriar está apenas tibio tendré que estar más frío para poder desmoldarlo bien pero lo voy a desmoldar ahora porque no aguanto la ansiedad como siempre lo voy a pasar un cuchillito bien alrededor para ver si se despega bien si no tenemos problema y si no gente si tiene un problema de despegarlo no lo despeguen ponganlo directamente de la fuente se corta si se hace un pedazo o sea tampoco nada tampoco ni nos pongamos tan exquisitos si lo voy a poner en esta fuente porque no tengo una fuente linda y adecuada para para ponerlo vamos a ver si se despega vamos a secundar aquí acá tenemos nuestro flan ahora lo vamos a centrar un poquitito aquí se me ha quedado un poquito de ese entrado ahí está bueno vamos a hablar de lo importante carbohidratos cuántos carbohidratos tiene este flan teniendo en cuenta todo lo que hemos usado son los carbohidratos son carbohidratos de muy baja absorción por lo tanto yo les diría que la forma de comer este postre es una porción de dos dedos que es lo que siempre les digo cuánto pueden comer coman dos dedos si no se sienten a comer todo el postre porque en realidad acá si tenemos que hacer la suma que yo ya la hice la suma por supuesto de carbohidratos y carga versus carga glucémica nosotros tenemos aquí un postre con nada más siete carbohidratos y una carga glucémica menor a cinco por lo tanto es muy bajo pero si nos sentamos a comer flan podemos llegar a bajarnos todo un flan de un solo de un solo de una sola sentada entonces yo les recomiendo coman siempre pero en porciones porciones de dos dedos si como verán tiene una textura muy muy delicada obviamente no tiene caramelo no tiene nada 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 extraño y vamos a hacer un corte de dos centímetros para que ustedes puedan ver la textura la textura es la de un flan común ahora como verán encontramos dos colores si esto por qué es porque el dulce de leche por más que lo que lo hayamos batido tiene su propio peso se acuerdan que yo les había dicho que el dulce de leche al tostar la al tostar la 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 leche en polvo se formaba una cantidad de 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 fibra bueno esa fibra al ponerlo en al ponerlo en el corso la fibra tiende a bajar por lo tanto esta parte que encontramos acá es pura fibra y se podría decir que también es la textura es de dulce de leche y la textura de arriba es una textura de flam miren como yo al pasar el cuchillo dejo una marca en la parte del dulce de leche pero si paso el cuchillo por la parte de flam no queda la marca por lo tanto es un flam como con doble capa obviamente lo voy a probar el cartel voy a probar un poquitito lo voy a probar así con la mano no voy a estar buscando cuchara no saben lo suave lo rico está espectacular gente háganlo pruébenlo porque esto no tiene un desperdicio y ya les dije si uno se sienta a comer este flam y lo podes comer todo no hagan eso porque acuérdense que los carbohidratos durante todo el día se suman traten de que ya que tienen un postre que prácticamente no les va a sumar carbohidratos que no les va a hacer daño de ninguna forma no hacer que el postre sume demasiado por lo tanto gente esto ha sido todo por hoy de cocina para diabéticos dulce y salado versión dulce muy dulce muy rico muy sano para los diabéticos y coman con cuidado vayan hagan ejercicio tomen líquido agua en agua hagan todo lo que tienen que hacer así están como yo que estoy perfectamente bien todavía sigo exactamente igual este muy bien y no me puedo quejar así que bueno nos vemos en la próxima de cocina para ser al lado de este invierno que te estamos viviendo nos vemos en la próxima chau 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 chau